Es como que los recuerdos de todo lo que ha pasado durante estos 40 años, es como si estuvieran en cada columna, en cada rincón, en cada espacio, desprende esta magia especial de todo el tiempo acumulado, creo yo. El Palau ha sido, como yo he dicho, la pista más complicada, porque aparte yo he jugado aquí como visitante cuando jugaba en Granoyers, pero es la pista más complicada de jugar de las que he visto nunca por la presión que ejerce el público y el mismo Palau. Si un pabellón lo que tiene que recoger es que la gente esté bien, pero sobre todo que vibre y que al final dé un resultado positivo al equipo, que es el equipo de casa, para mí Palau es sinónimo de eficacia porque ha sido muy rentable a nivel de resultados el Palau. Aquí hemos encontrado de todo, desde venir a entrenar y hasta las puertas cerradas, o una vez que entramos muy tarde y no pudimos salir, tuvimos que avisar a la seguridad que no se abrieran las puertas porque no se habían encerrado dentro, pero han sido muchos años, la verdad que esto es como una segunda casa. Bueno, no sé si anécdota, pero como mínimo momentos, porque mi debut como entrenador fue en el Palau y también mi primer título, por lo tanto, no sé si anécdota, pero un momento fascinante o especial. En ese caso habría dos, pero una al Madrid, el Madrid de Fernando Martín, de Petrovic, de Roma y de todas las estrellas que tenían en ese momento y les ganamos la liga aquí, fue fantástico porque toda esa temporada estuvieron machacándonos porque nos habían ganado hasta ese momento bastantes partidos y fuimos capaces. Y luego otra liga también que ganamos aquí contra el Unicaja de Málaga, bastante complicada. Un poco la que fue la remontada del Dream Team, la que posiblemente sin esa remontada no existiría el Dream Team porque no hubiéramos enlazado cinco Copas de Europa seguidas, fue contra el Vesprem de Hungría, una remontada en el 97. Había dado como espectador cuando era un niño, venía a ver los partidos de la mano, y la verdad es que en partidos que el Palau estaba a máximo de capacidad, los típicos Barça Atlético de Madrid, y realmente era un ambiente que de pequeñez decías, qué suerte poder vivir este ambiente, y posteriormente, más adelante, cuando ya fui un poco más mayor, tuve la fortuna de poder vivir esta magia que comentábamos antes del Palau, que un Palau lleno es algo maravilloso. Esa sensación de tener al público muy cerca, y espero que se tenga muy en cuenta a la hora de construir el próximo Palau, porque esa es la esencia, creo yo, que el Palau nunca debe perder. Pero para mí había dos factores, que uno era la proximidad con el público, y después un poco la sonorización del pabellón en sí, como he dicho aquí, el efecto cúpula hace que resuene todo mucho más, que aunque haya menos gente, parece que hay mucha, y cuando esté a tope, sea realmente inexpugnable. Pero lo que hace que los espacios sean mágicos son las personas. Tenemos que conseguir que el nuevo Palau se impregne de este ambiente de barcelonismo puro. Cuando se construya ya lo construirán también con algún acto conmolativo del Palau, del antiguo Palau, o alguna cosa que nos recuerde que siempre existió este. Yo creo que para la historia del barcelonismo el Palau siempre estará en la mente de todos.